hola hola soy anakin raider y bienvenidos amigos a otra guía más de ex defiant hoy les voy a mostrar cómo ver y mostrar en pantalla los fps y el pin ahora sí como dijo el dermatólogo vamos al grano entonces vamos acá ajustes señores y vamos donde dice juego y y vamos hasta acá donde dice justo acá a ver visualizar los fps pues le damos activado activar y donde dice visualización de pin pues lo activamos también bueno amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices anakin les dice los dejo chao chao